No calentándote, no calentándote Tú dices que tú eres bueno y solo quiero ver Sigue bailándote, sigue cantándote No te vuelves, no te vuelves, no te vuelves Hola amigos, aquí comienza La Biela El deporte motor zonal del interior del país Que tratamos de reflejar 30 minutos en la pantalla en forma semanal Hoy estamos en las instalaciones del Parque de la Velocidad del Club Atlético San Jorge En este hermoso complejo que tiene esta institución Enclavada en el centro oeste santafesino Estos son los títulos que tenemos preparados para el día de hoy Comenzamos el programa entonces del día de hoy Con el siguiente bloque en una de las categorías zonales de nuestra región Muy bien, comenzamos el programa del día de hoy Entonces con lo que sucedió en el Autódromo de la Ciudad de Rosario Hace muy poquitos días Última fecha de las categorías agrupadas federadas Y aquí estamos con la final del Millet 1400 12 vehículos presentes Realmente esta categoría que comenzó con tan solo 4 o 5 vehículos Después se fue afianzando a lo largo del año Y esperan poder incrementarla para el próximo año Entre 15 y 16 vehículos Así que seguramente tendremos una gran alternativa para el próximo año Adrián Muñoz ganó la última final del año del Millet 1400 Como ya dijimos en este Autódromo de Juan Manuel Fanquio De Rosario donde Ezequiel Separo de Santo Tomé Se consagró campeón 2015 Muñoz fue quien picó en punta desde que se inició Y no abandonó hasta ver Bajar primero la bandera a cuadros Aquí estamos en la calle de boxes Con los diferentes pilotos Aquí está Separo precisamente con todo su grupo Meditando y tratando de acomodar todo Ahí lo vemos al amigo Porporato Bueno, el vehículo que tenía el amigo Román Campos también entonces Y de Adrián Muñoz aquí El otro piloto que también se acerca Bueno, ahí se originó un pequeño inconveniente No tenía el casco puesto Se lo demoró un asistente en traérselo Pero bueno, pues todo listo Y por supuesto participó de la competencia Todos los pilotos dicen que es una adrenalina distinta A todos los ingredientes de esta categoría Y precisamente le alcanzan el casco al piloto La partida entonces de los diferentes vehículos por la calle de boxes Rumbo a la pista entonces decía Muñoz Picón punta Pero detrás del piloto de biconstitución Separo y Hernán Cavalli Quienes disputaban el campeonato entre los dos Realmente salieron a descontar las posiciones Y antes de cerrar la primera vuelta Ya estaban terceros y cuartos Ya que habían logrado superar a Mauro Secuti Entonces en el transcurrir Cavalli fue dando Aquí vemos parte del público que estaba presente A pleno sol Tratando de seguir la alternativa Todo listo entonces para alargar la carrera Como decíamos Todos los vehículos estacionados Ya para alargar Uno de ellos Largó desde la calle de boxes Y Cavalli entonces Terminó con escolta Pero con los puntos cosechados No le alcanzaron Y finalmente se paró entonces Con su posición expectante En el cuarto lugar Le alcanzó para Llevarse El campeonato de esta especialidad Y lucirá el número uno entonces De los milles Con su auto azul En el año Venidero Realmente un equipo de trabajo impresionante De separo Que tiene a su cargo De amigos Y por supuesto Toda su familia Que lo apoya Así que estaba presente En los 12 autos Como dijimos entonces Adrián Muñoz ganador Cavalli Damián Guitart Hernán Muñoz El campeón separo Y Mauro Secuti Realmente fueron los Como fueron las posiciones finales Entonces Adrián Muñoz Primero con 10 vueltas 12 minutos 38 segundos 554 milésimas Segundo Hernán Cavalli A 780 milésimas Tercero Damián Guitart A 11 segundos 973 milésimas Cuarto Ezequiel Separo A 23 segundos Quinto Hernán Muñoz Hermano de Adrián A 24 segundos Sexto Maurio Secuti A 39 segundos Séptimo Axel López Con su máquina roja A 1 minuto A 1 segundo Octavo Eduardo Pellegrini A 1 minuto A 6 segundos Noveno Marcelo González 1 minuto Palo 271 milésimasimas 4 victorias 4 victorias Segundo Hernán Cavalli También 4 victorias Pero 261 puntos 5 Tercero Adrián Muñoz 204 Una victoria Cuarto Hernán Muñoz Su hermano También una victoria Con 171 puntos Una de las máquinas Que hace un pequeño trompo En esa curva Quinto Damián Guitart Con 131 Sexto Axel López Con 95 Vemos nuevamente La reiteración Entonces El séptimo Walter Curoni Con 84 Octavo Gustavo Suárez 80 puntos Noveno Marcelo González Con 72 Décimo El anterior campeón Román Campos Con 44 Un décimo Cristian Cavalli 32 Décimo Segundo Daniel Bravo 23 Décimo Tercero Juan Orozco Con 23 Décimo Cuarto Mauro Secuti 17 Décimo Quinto Eduardo Pellegrini 15 puntos Marco Cajiano Una unidad Entonces Para cerrar El torneo 2015 De Emilia 1400 Realmente Ha crecido Esta categoría De 4 o 5 Vehículos A terminar Con 12 Y La mano De Cacho Marconi Que es quien Está un poco Promoviendo Toda la categoría Y alentando A que se Incremente Nos había dicho A principio De año Que así Va a ser Y realmente Se ha portado Muy bien Y ha conseguido Entonces El incremento De los vehículos Esperemos Que el próximo Año Se acople En 4 o 5 Vehículos Los más Que están Por la zona De De Rosario Y Mientras veíamos Las alternativas Al final Del Curbón Yendo A la máxima Velocidad Ahí Entonces Para ubicar Sobre el sector Sur Del mismo Del sector Norte Perdón Del mismo Circuito A la máxima Velocidad Y ya con el Circuito Grande Porque antes Corría en el Circuito Más chico Reiteramos Adrián Muñoz Se llevó La victoria Ezequiel Se paró Se llevó El campeonato Y realmente Se lo merece Ezequiel Por todo el trabajo Y el esfuerzo Que hizo Durante el año 2015 Donde ahora También está Preparándose Con un Fórmula Para Poder competir Entonces El año próximo Ahí lo vemos Pasar Con su vehículo Azul Y amarillo Aquí vemos Otro Del otro hermano De los Muñoz Adrián Precisamente Y por supuesto Felicitar A todas las categorías Agrupadas Federadas Santa Fecinas Organizadas por Fabián Begliati Iván Ruloni Elvio Entonces también Que están Colaborando Y por supuesto Girando con el capitán Nuestro amigo Pepo Marcelo Segura Que también hace Toda la parte Logística De Presentaciones Y entrega De premios Como así también A toda la gente De la cuadriculada Que realmente Hacen un trabajo Notable de prensa Nico Rittarri Mauro Calandra Así que también Todos los muchachos Que trabajan A diario En pos de esta Categoría Cerrado Entonces El año 2015 En el autódromo Juan Manuel Fangio Después de muchas Idas y venidas Pudieron por supuesto Terminar como querían Ahí vemos el triunfo Entonces del ganador Adrián Muñoz Ya finalizando entonces La competencia Y por supuesto El festejo De todos sus allegados Que ha llevado Una muy buena barra A esta última Competencia Entonces En la ciudad De Rosario Ahí viene Separo Festejando entonces El campeonato Con los puntos Obtenidos Y ponemos Punto final Ahí con el aplauso De Cacho Marconi El organizador De esta competencia Veinticuatro Treinta Treinta Y seis Noventa Ciento veinte Trescientos treinta Obténgalo en el tiempo Que desee Maneje su economía Obténgalo Si o si Por sorteo Club San Jorge Sociedad Anónima De Capitalización Y Ahorro San Jorge Es el plan Con el que usted Siempre gana Alpes Automotores Sociedad Anónima Concesionario Oficial Renault Unidad de cero kilómetro Y usados seleccionados El mejor precio Increíble bonificaciones Y la mayor financiación Alpes Automotores Sociedad Anónima San Jorge San Francisco Rafaela Continuamos Ahora Presentando Otra categoría Zonal Aquí En este programa De La Biela Muy bien Comenzamos ahora Con el bloque Del TZ Santa Fecino Última fecha Del calendario 2015 En Paraná Estamos con la final Del TC 4000 En la En este autódromo De la ciudad de Paraná Como ya dijimos Viendo las imágenes Correspondientes A esta final Que también Punto Puso Término Al torneo Del año 2015 Que fue ganado Por la Chevy De Gonzalo Montes Que obtuvo 312 puntos Ahí lo vemos Intentando lograr La primera posición Y lo consigue En ese doble Zigzag Todavía no Ocupa ahí En el segundo lugar En las primeras curvas Donde no había podido Poder Lograr la supremacía Se mantiene En el segundo lugar Gonzalo Entonces Ante El auto De Oscar Garmas Que se Clasificó Subcampeón Con 239 puntos Tercero José Luis Con 179 Cuarto Jorge Canabesio Con 116 Quinto Víctor Hugo Cataño Con 90 Sexto Brian Perino Con 73 Séptimo César Stinemann Con 62 Octavo Ezequiel Yapur 56 Noveno Álvaro Cagliero Con 37 Unidades Décimo Guillermo Sinievis Con 28 Unidades Un décimo Daniel Perino Con 21 Puntos Décimo Segundo Danilo Caccio Lato Con 17 Y décimo Tercero Adrián Canabesio Con 2 Puntos Entonces Para completar El campeonato Del año 2015 Quizás La categoría Con menor Cantidad De automóviles Como estamos viendo En esta oportunidad Hay 5 Más 1 Que había quedado Fuera de De competencia Desde el inicio Y Por supuesto La gente Que comanda Juan Carlos Estancato Va a intentar Revertir esta situación Para el año 2016 Y seguramente Muchísimos vehículos Que están por ahí En las zonas Para Poder Participar De esta competencia Y redondear Entonces Todas las categorías Que tiene El TZ Santa Fecino Como es el Fiat 600 El Fiat 128 La que estamos Viendo El TZ 4000 Y por supuesto El El Fiat El turismo 1600 También que Ha coronado Su campeón Al campeón Como es Jorge Molar Aquí seguimos viendo Entonces Las alternativas La Chevy De Montes Ahí Ya logrando Una pequeña diferencia Sobre Garmas Perino El otro piloto También Perino Por supuesto Y Siden Para completar Entonces Los 5 vehículos Los 5 vehículos Presentes En esta categoría Del TZ Santa Fecino Que tuvo Sus Circuitos A lo largo del año El que estamos Viendo en Paraná Como así también En Rafaela Y en el parque De la velocidad Del club atlético San Jorge Aquí ya vemos Al final de la recta Donde está Ese curvón Y que luego Es un doble Zig zag Ahí en una chicana Entonces Montes Ya obteniendo Alguna diferencia Como estamos viendo Sobre sus más Inmediatos perseguidores Que los 4 vienen Juntitos Tratando de Lograr Alguna ventaja Y poder acercarse Entonces A la punta De Gonzalo Montes Que como estamos viendo Ha Por supuesto Ha sacado Una gran diferencia Ya Sobre el segundo lugar Las dos curvas Ya prácticamente Tienen una amplia Ventaja Marcando un ritmo Muy interesante Y estos 4 vehículos Que pugnan Por lograr Una Mejor posición Entonces Y por supuesto También brindaron Un excelente espectáculo Y una excelente lucha A lo largo De toda La competencia El Autódromo De Paraná Siempre bien Presentado Como ya Dijimos Y por supuesto Con muchísima Actividad A lo largo Del año El TZ Ha participado En numerosas Competencias En este circuito Como los que ya Hemos mencionado Anteriormente Ahí sigue entonces Marcando El ritmo Gonzalo Montes Y en este Curvón Donde más Va a obtener La diferencia Aquí vamos a ver Ya muy cerquita Los 4 juntos Así que por supuesto Logrando Una Performance Y un espectáculo Para todo el público Que estaba Presente 5 vehículos Tan solo En la final Del TC4000 Del TZ Santa Fecino Como ya dijimos Comandada Esta categoría Por el amigo Juan Carlos Estancato Y seguramente Tratando De revertir Para esta Categoría El TC4000 Un mayor incremento De vehículos Para el año 2016 Después de este despiste Vamos a escuchar Entonces A los protagonistas ¡Suscríbete! Bueno Brian ¿Cansado? ¿Mucho calor? Buenas tardes Sí Muerto de calor La verdad que Compré esta otra Semana pasada Y lo trajimos Y hicimos todo lo posible Y la posición de manejo Quedó muy incómoda De volante muy lejos Hago mala palanca Con los brazos Muerto Estado físico Mucho calor La verdad que A 110 grados De temperatura Así que Inaguantable Bueno Y finalizás un año A todo ritmo ¿No? En el turismo Competición Acá Sí La verdad que En el litoral Se terminó José ¿Contento Con la carrera? Sí La verdad que Esperábamos un poquito más Pero bueno Son carreras Se rompió la selectora La verdad que Teníamos tercera y cuarta Gonzalo Bueno Gonzalo Felicitaciones por la carrera Y por el campeonato Bueno Muchas gracias La verdad que Muy contento Porque Terminaron un año Saliendo campeón Por ahí El que se ve El piloto Pero Hay mucha gente atrás Que por lo menos De alguna forma Le devolvemos Todo lo que Lo que han puesto en el auto Todo el tiempo que han dedicado Todos hablan del excelente auto Que tenés Y eso habla de tu excelente equipo ¿No? Sí La verdad que sí El motor En ningún momento se cayó No es de los más rápidos Pero mantiene siempre el ritmo El chasis va muy bien Y bueno A mí me queda llevarlo Por eso te digo Que la verdad que Muy contento Muy agradecido Toda la gente que estaba bajo el auto Hoy mucho calor ¿No? Sí La verdad que Hacía mucho calor Más que nada La primera vuelta Que veníamos peleando Creo que los 4 o 5 autos juntos Así que Se sufrió mucho calor Pero la verdad que Pudimos tenerla bien Y la verdad que muy contentos 2016 Acá de nuevo La verdad que Lo estamos evaluando Mi idea cuando arrancamos El año era Era hacer este último año Y parar Parar Más que nada por la familia Fui papá hace un mes Y 10 días Y bueno Prácticamente no estuve con mi hijo Entre el trabajo y el auto Y bueno Veremos ¿No? Veremos como está la categoría Si hay que venir para ayudar Para sumar más autos Vamos a estar de vuelta Y tenés 3 meses para descansar Así que después Esto tira ¿No? Vamos a ver si Te refrescar la cabeza Y bueno Tratar de estar de vuelta Gracias Gonzalo Y suerte Muchas gracias a vos Y a toda la gente Gracias Bueno Perino ¿Contento y cansado? Sí Después de tantos años Cansado y contento Eso es para que vean Que el viejo todavía está vivo ¿Se creía que se le iba a llevar De arriba al nene? No Sí ¿Eh? Sí Se creía que se le iba a llevar De arriba Me quedé sin embraje Y sin freno Que no es poca cosa Se reventaron unos caños Pero terminé como pude Bueno Pero creo que lo disfrutó ¿No? Sí Sí me divertí como loco Pero eso es para que vean que todavía Ya lo vamos Lo voy a acomodar No sé si lo voy a acomodar Pero algún día Vamos a venir a pegarle otro susto Pero tuvieron un buen año Deportivamente Toda la familia ¿No? Sí Los dos Brian ya salió cuatro veces campeón Con el 600 Nicolás es el primer subcampeonato Andan bien Bien Gracias Bueno ¿A quién quiere agradecer? A Mannheim A todos los chicos que están acá Siempre ayudándonos Y nos acompañan Y bueno A la comuna de Sarmiento Que está siempre junto con nosotros Este Y Todos los pibes que trabajan Principalmente con nosotros Bueno Muchas gracias Bueno Oscar ¿Contento con la carrera? ¿Cansado? Sí Contento Contento Un poco cansadito también Por el clima Pero contento No era fácil aguantarlo El Gonzalo La verdad que tiene un gran auto No lo puede estar cansado ¿No? Que te pasó ahí Ya no No Se me hacía difícil Pero hay que felicitarlo a él también Porque la verdad que Tiene un gran auto Y maneja muy bien Hay que destacar Mucho calor dentro del Sí La verdad que mucho calor dentro del Hay que bajar unos kilos Para el año que viene Para Esa es la idea Esa es la idea Vamos a trabajar un poquito En la estética Estética Bueno Un balance de 2015 Para vos y todo tu equipo No Muy contento La verdad que Este Tuvimos muy buenos resultados Siempre Faltaba un poquito Pero balance general Muy bueno ¿Quiénes te acompañan Habitualmente acá? Me acompaña siempre En el chasis El encargado del chasis Es Miguel Simeonato Rodrigo Suárez Emanuel Bresal Dejame agradecerle A Alejandro Cipolá También que nos da Una mano grandísima Y a mi familia Que me apoyan En esto En condicional Siempre Hacen todo lo posible Para que yo venga Gracias Oscar Y buen fin de año Y mejor comienzo El próximo Gracias A ustedes también Por estar siempre Porque Esto Hace muy bien A la categoría Gracias Muy bien Pasamos ahora A algunas Imágenes De lo que es La categoría De turismo Competición Litoral Que tuvo lugar En Marijuana También su cierre Del año 2015 Aquí estamos viendo El ingreso De alguna de las máquinas Super Renault Del Super Renault 1400 Que está también presente En esa categoría Y ya vamos a estar En los próximos programas Con todas las competencias Para ir mostrándoles A todos ustedes Aquí ya tenemos Algunas de las imágenes Del Atilio Cerre De Marijuana Categoría Que comanda El amigo José Perfumo Con algunos De los Integrantes De Pilotos Que habitualmente Realizan Sus Distintas Reuniones Como para buscar Alternativas Y por supuesto Lograr Una mejor Performance De esta categoría Que ha crecido Notablemente En el año 2015 Arrimándose De a poco Numerosos Pilotos En las seis Categorías Que tienen Presentes Y que por supuesto Van a Tratar de consolidar Entonces Este año 2016 El crecimiento Que ha tenido Esta categoría Realmente Quizás Un poco más En el tercer Cuatro mil También Incorporar Algunos vehículos Para redondear Para redondear Entonces Una gran cantidad En esta categoría Que corre En el circuito De María Juana Como así También En el de San Jerónimo Norte Así que Las felicitaciones Para toda La organización Y por supuesto A seguir Trabajando Para mostrar Esta categoría Entonces A lo largo De los distintos Circuitos Y como siempre Nosotros estamos Con las Cámaras Tratando de Obtener Estas Imágenes Para traérselas A todos Ustedes Entonces De lo que es La categoría Aquí vemos Ingresando Algunos vehículos Del TC Cuatro mil Y En el Correspondiente Parque Cerrado Y Por supuesto Tratando Entonces De Que Con nuestras Imágenes Aportar A esta Categoría Que como ya Dijimos Entonces Rápidamente Está creciendo Y buscando Una consolidación A lo largo De los diferentes Circuitos Ponemos punto final Entonces A estas imágenes Del turismo Competición Litoral De María Juana Y en los próximos Programas Ya vamos a estar Con todas las carreras Para mostrárselas A todos Ustedes Excelente organización Intenso calor Ese día Pero Fructífero Año 2015 Entonces Para el turismo Competición Litoral Santa Fecina Muy bien Seguimos en San Antonio Estamos con Néstor Bocio ¿Cómo te va? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno ¿Cómo estamos para hoy? Bueno Este año Venimos bastante complicados Así que hoy venimos Con un poquito De expectativas Positivas Y bueno Veremos Qué resulta A lo largo de la tarde ¿Hace mucho que corres? Este es mi tercer año El año pasado Para nosotros Fue muy bueno Y bueno Este año Venimos con varias complicaciones Así que vamos a tratar De usar Estas dos carreras Que nos faltan Como prueba para el auto Me contó un pajarito Que hace 15 días Que te casaste ¿Cierto? Así es Bueno Pero ya te dieron permiso Importante Hay que agradecerlo Seguro que sí Bueno ¿Quiénes te preparan El chasis motor? Bueno En la parte de motor Está Emilio Contato De mortero Que bueno También Me toca el chasis La parte de suspensión Me la hace Posi de Rosario Y bueno La mantención La hacemos nosotros Junto a mi familia Bueno Y auspiciante Grupo de amigos ¿Cómo se junta el dinero? Sí Bueno Tenemos un grupo De auspiciantes Que nos ayudan bastante Así que Gracias a ellos Podemos estar corriendo Bueno ¿Y hoy la tierra Incidirá un poco En todo el trámite? No La verdad El viento Perdón El viento El viento por ahí Molesta Pero Lo hacemos pasar Bueno ¿Y cómo estamos En el campeonato este año? Este año Estamos en la posición 28 No es bueno para nosotros Porque después de Arrancar con el número 95 Que debutamos Quedamos en el lugar 28 Y bueno Después pasamos En el lugar 15 Y ahora estamos Bastante retrocediendo Así que para nosotros No es muy buen año Pero bueno Trataremos de terminar De la mejor forma Y encarar con todas las ganas El próximo año Pero estás corriendo Que es lo que más te gusta Sí, sí, sí La verdad que sí Bueno Néstor No sé A quién querés agradecer A algún familiar en especial Agradecer a mis hermanos Que me ayudan mucho en el auto En la parte de trabajar Y bueno Agradecer a quienes Están detrás del auto Para que hacen lo posible Para que yo hoy esté corriendo Muchas gracias Y suerte Gracias igualmente Bueno Final para el programa Del día de hoy Esperemos que haya sido De su agrado Nos reencontramos Con todos ustedes Dentro de 7 días Seguramente Desde distintos circuitos Zonales Hasta entonces Dentro de 7 días Nos reencontramos Con todos ustedes Muchísimas gracias Gracias por su atención Sigue escuchándose Que te vuelven el viento Contra la pared Acá le está lo que